Quieren demostrarle al mundo que están unidos en una sola causa, el respeto a su soberanía nacional. El conclave, Ejecutivo y Parlamento, se llevó a cabo en una sala contigua al despacho del presidente Sebastián Piñera. Con mapas y documentos sobre la mesa, comentaban cada intervención de sus abogados en Holanda. Apenas culminó la cita en La Moneda, consultamos sobre el intento chileno de querer demostrar la existencia de límites marítimos con Perú, con mapas de un libro escolar usado hasta los años 90. Es uno de los tantos antecedentes que existen de que Perú ha reconocido el paralelo como el límite marítimo que define la frontera entre Chile y Perú. Y no es por el texto, es porque eso está autorizado por un decreto supremo de la Cancillería peruana. Ese libro de los mapas escolares fue aprobado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por Torre Tagle. Por lo tanto son ellos los que tienen que responderle a la ciudadanía en Perú. Para los diputados y senadores del oficialismo y de la oposición, la defensa chilena ha sido exitosa. Si aquí por favor, no va a haber guerra, no va a haber guerra a las galaxias, ni ciencia ficción, son dos países hermanos. Tenemos como país una inversión de 10 mil millones de dólares en Perú. El comentario global fue que esta controversia con Perú debe ser la última en sus vidas republicanas. En esta primera etapa hemos sido testigos de argumentaciones jurídicas que el máximo órgano de justicia de la ONU deberá analizar. Con las imágenes de Luis Rivas, Carlos Ábalos, América Noticias.